Este es el gringo que ama más a México que a Estados Unidos. Esto es Mate con México. ¿Qué tal? Soy Lincoln Smith, aquí en la frontera entre México y Estados Unidos, El Paso, Ciudad Juárez. Este video es para invitarles a que lean un artículo que escribí que se llama ¿Cómo los mexicanos pueden hacer grande a América? Lo escribí por unos motivos diferentes. Uno es para demostrar a mis amigos mexicanos que no todos los americanos pensamos igual que Trump. Y el otro es para que mis paisanos tengan otra perspectiva de alguien que vive y trabaja en la frontera con México. La visión que tiene Trump de México no cuadra con la realidad. Tergiversa nafta, la frontera, la migración y hasta los propios mexicanos como personas. Y no aporta ninguna solución real para lo que dice que es el problema más grande que tiene Estados Unidos. Quería reflejar el contraste entre eso y todo lo que he aprendido en los 10 años que tengo trabajando viviendo en la frontera. Y demostrar que América necesita a México y a los mexicanos si queremos llegar a ser grandes otra vez. Independientemente de lo que pase ahora en las elecciones, las ideas sobre la relación entre Estados Unidos y México necesitan actualizarse al siglo XXI. Y necesitamos abrirnos a nuevas ideas. A ver, cuéntanos Lincoln, ¿en qué parte te encuentras y cómo surge esto de Gringos for México? Ok, pues te hablo desde la frontera aquí entre El Paso y Ciudad Juárez. No soy de aquí a la frontera, pero ya tengo 10 años viviendo aquí, trabajando aquí. Originalmente soy de Oregon. Hace 10 años que me cambié aquí a la frontera. Trabajo en La Maquila. Y pues la verdad he aprendido muchas cosas sobre la cultura mexicana. Y de hecho, pues de ahí nace todo, ¿verdad? Aprecio mucho la cultura. Y también he conocido los valores de los mexicanos. Y todo lo que está pasando en Estados Unidos, pues dije ya no podía quedarme callado. Ya dije, pues tengo que también enseñar a mis compatriotas no americanos de que los mexicanos tienen muchos valores. Que podemos aprender mucho de ellos. Y pues de ahí nació todo. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación a la orden. Es Lincoln Smith, fundador del grupo Gringos for México. Interesante, ¿no? Que él encontró el sueño mexicano cuando muchos andamos buscando el sueño americano. ¿Qué huele? Pues ya era el momento para darles más información sobre mi estatus actual. Ahí les va. Hace poco hice un cambio grande en mi vida profesional. Así que decidí dedicarme a lo que más me apasiona. Pues México. Pero no es solo para pasearme nada más, ¿eh? Ahí les explico. Desafortunadamente, en Estados Unidos sigue la misma porquería de desinformación sobre México y los mexicanos. Es una herramienta que usan los políticos y otros para engañar y dar miedo a la gente ignorante. Así ganó Trump en 2016 y se va a postular otra vez en 2024. Y como yo creo que el silencio es complicidad, pues tenía que hacer algo al respecto. Con este fin, estoy haciendo un libro para los estadounidenses, precisamente para desmentir toda la desinformación que sigue muy presente. El libro se tratará de todo lo que deben saber sobre este a veces complicado, pero siempre hermoso país de México. Solo quiero exponer la neta y sobre eso mis paisanos pueden formar sus propias opiniones, pero que sean opiniones bien informadas. Ya había investigado mucho, ya había conocido muchos lugares, pero me di cuenta que después de más de 15 años en mi querido ciudad Juárez, que tengo el punto de vista muy norte-céntrico, o sea, limitado. Entonces, esto es otro motivo para salir y tratar de conocer el resto del país, tan grande y diverso, de norte a sur, oriente a poniente. Llevo apenas una fracción, pero les puedo decir que mis experiencias han superado mis mejores expectativas. Constantemente me quedo sin las palabras adecuadas para expresarme. La verdad, conocer el resto de México ha sido mi sueño guajiro. No hay otro lugar donde quisiera estar. Agradezco a todos los que me siguen, por su apoyo, sus recomendaciones. Ustedes son mis colaboradores. Gracias por acompañarme en esta aventura. Oigan, y si por ahí me vienen a la calle, con toda confianza, lléganle y salúdenme. Ahí nos vemos. Bueno, la verdad que muy, pero muy admirable lo de este gringo. La verdad que sí, que es una de las personas que reivindica a México, uno de los norteamericanos de Estados Unidos, que más hace por dejar bien la imagen de México como corresponde. Claro, porque durante muchos años las películas de Hollywood y mucha gente lo dejan mal a México. Cosa que nada que ver. Sobre todo los políticos. Sí, más que nada los políticos. Porque hacen campaña desinformando a los norteamericanos de Estados Unidos, desinformándolos para conseguir el voto fomentando racismo. Sí, la verdad que hicieron mucho daño. Y esto es lo que destaca este hombre, ¿no? O sea, hacer ver a México lo que realmente es. Lo que realmente es un pueblo de gente muy buena. Gente humilde. Gente que siempre te abre los brazos. Gente que no es para nada como lo quieren implantar estos políticos haciendo esas campañas horribles contra México. Es horrible. México es hermoso. La verdad que esta persona recorrió gran parte de México y se dio cuenta que es hermoso. Solo basta con ponerse a conocer un poquito nomás. Un poquito para quedarse uno, la verdad, que enamorado de México. México es un mundo en sí, ¿no? O sea, más que nada las personas que son tan cálidas. México lo tiene todo. Así que aplaudimos a este gringo que realmente siempre está ahí pendiente y que ahora va a visitar todo lo más lindo de México. Claro, así le va a mostrar al mundo y más que nada a Estados Unidos lo que realmente es México. Ojalá que lo logre y ojalá que todos los de Estados Unidos logren entender de qué se trata México. Así es. Comenten qué opinan de todo esto. Comenten, suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en otro video.